Conozco ya tantos virgos que me puse a investigar de donde ven esa racha y era por la navidad ese mes de la alegría y de generosidad todos piden sus regalos y si retacan se los dan Llegó diciembre, llegó diciembre y tu guardadito te van a entregar te esperaste todo el año y te van a recompensar Pídalo pues ya negrito, pídalo, pídalo ya si usted no retaca hermano, otro se le avispará A todos los septembrinos yo se los voy a explicar en diciembre está la clave, vámonos pues a rumbear si lo pides todo el año seguro lo lograrás y el regalo de diciembre en nueve meses cargarás Llegó diciembre, llegó diciembre y tu guardadito te van a entregar te esperaste todo el año y te van a recompensar Pídalo con femijito, que se os concederá Pídalo, 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 pídalo ya Ay, yo si me voy a buscar el mío, que es aquí hermano Yo si como que sigo virgo, ja Ay, también caen los de signo libra Ja, como que libra, Dios me libra de ser virgo papá Ja, ja Enero, febrero y marzo, la rumba se calmará Abril con sus muchas aguas darán ganas de llorar Pero el mayor regalito ya se empezará a notar Cuando llegue junio y julio varios nombres propondrán Llegó diciembre, llegó diciembre y tu guardadito te van a entregar Te esperaste todo el año y te van a recompensar Compártalo pues muñeca, no lo deje vinagrar Lo guarde pa' los gusanos que se le puede dañar En agosto la cunita adornadita estará En septiembre el regalito no va a parar de llorar Otro virgo pa' este mundo esto no va a terminar Es que no falta el que pida ni la que se lo dará Llegó diciembre, llegó diciembre y tu guardadito te van a entregar Te esperaste todo el año y te van a recompensar Pídalo, 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 pídalo ya Me voy a pedir el vino, veo mucho gavilán Compártalo pues muñeca, no lo deje vinagrar Lo guarde pa' los gusanos que se le puede dañar Demelo, démelo, 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 démelo ya